¿Qué pasa? Que se creen que no me merezco a la C porque soy viejecito y arrugado, ¿verdad? Ustedes los jovencitos se piensan que nosotros nacimos así. Yo también fui joven y triunfaba como la Coca-Cola. Y fumaba por rosas para quedarme retrasado. Pero desde que llegué a los 65, la cosa cayó empicadita como la suave de ver. De todas maneras, yo me he enterado que ahora con unas tijitas de perra te hacen unas operaciones que se te queda la cara estiradita como el culo de un bebé y las chicas con esas petitas piernas apuntando a todos lados. ¡Ah! Cuando yo era joven, recuerdo una canción que decía... La belleza es tan fuerte La belleza es tan alta Que te vuelve tu esclavo Que deslumbra mirarla Tan aguda que hieres Tan segura que falta Tan difícil que alguno Que peor de nunca logran hallarla Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Me disfraza la noche, me ventura del alma, me dibuja del sueño, me dibuja del alma. La belleza no es nada, yo también fui a Corporación del Muerto Épica.